Buenas tardes Miami, yo soy Mimi Ávila y estoy aquí en la Taberna de Cuarto celebrando como todos los domingos, donde en el 2100 web de la 76 estrés en Hialeah el quinto piso más rumbero de todo Miami, así que ya ustedes saben 5 dólares de entrada, parqueo gratis, comidita y todos los tramos a 5 dólares No debes decir que hoy es mediático o que se pasa aquí Buenas tardes 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 Aquí, en la luna del sur, con la mejor música de Miami, con la música de mi hermano, Benito y Santiago, así que ya saben, no se lleven en casa, porque la rumba, la rumba está aquí, caballero. ¡Eh! Miami va a temblar, Miami va a temblar, Miami va a temblar, Miami va a temblar, Miami va a temblar. Si este año me hago el camino, será porque estoy faltando, pero si voy a Miami, no voy a brincar. Muchas gracias, los espero el próximo domingo. Y la broma sigue en la cadena de Juancho. Y la broma sigue en la cadena de Juancho. Y la broma sigue en la cadena de Juancho. Y la broma sigue en la cadena de Juancho. Y la broma sigue en la cadena de Juancho. ¡Felicidad! 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 Acabando de ver o azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.